¡Bien! Porque el agua sumergido Vamos a volverme a intentar Llegando hasta el final Tú y yo, sentados de nuevo en el mar Me hablaste de cosas que nadie puede comprobar Quiero que me saques de quicio, meterme de lleno en el mundo del vicio Vamos a pasar por mi mar, llegando hasta el final Mientras tanto las hierbas se ríen de mí Yo no tengo la culpa de ser tan feliz Me queda el consuelo de romper el espejo de seguir siempre igual Por seguir tus consejos de dejarte llevar Llegando hasta el final 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 Llegando hasta el final